Muy buenas a todos, soy Dalers y estoy en H1Z1 en una partida en Fives. Estoy ahora mismo con dos colegas, Carlitos Vargas 1 y Lobo 75. Lo mejor, sobre todo, lo mejor de este vídeo es que los tres los grabamos al mismo tiempo. O sea, en este vídeo vais a ver la partida desde tres perspectivas diferentes, la mía que está grabada con la capturadora Game Capture, por lo cual se ve en Full HD, y la de mis otros dos compañeros, Carlitos Vargas 1 y Lobo 75, que está grabada con el Sharp Play de PS4. No se ve en Full HD, pero se ve bien. De tal forma, voy a ir cambiando de escena cada X tiempo, para que podáis, digamos, disfrutar de la partida al máximo. Nada, os dejo con el vídeo. Recordad suscribiros al canal, darle like si os ha gustado el vídeo, comentar cualquier cosa que se os ocurra, como si queréis jugar con nosotros, lo que sea. Os respondo a todos. Nada, os dejo con el vídeo. Yo había visto antes, por ahí, unos almacenes, pero allí. Se ve a su otro, ¿no? Sí. ¿Tenéis armas? No. No. Vente, 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 ven, 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 que no hay ahí. Toma, batid una batid otra. Toma, doy algo de munición. Cógela, cógela tú. Vale. Es por si no encontramos a alguien, pasear. Claro. Sí, sí, claro. ¿El coche quién es? Yo. Vale. Bueno, yo más o menos de armas, ando medio que. Sí, yo también. Tengo una escopeta, que me he encontrado por ahí, una M9, y la R15 que me ha dado todavía. Yo es que he entrado y he visto, he visto tres R15 que incendió, bueno, por la costa, y ahora se reparte. ¿Quién es el gancho al quad? Yo, venga. Venga, tira, venga. Vale, ya la cogí tú, venga. Espera, espera, David. Es que tú sabes que hacen gasolina en breve. Voy a buscar, mientras me voy a ir adelantando, a ver si puedo buscar un Argo. Está vivo, piquines. Escucho un coche por aquí, eh. Sí, sí. Yo también lo escucho, hay un quad. Vale, esos son ustedes. Cogete el quad, cógete el quad ese, corre. Claro. Ya coge yo los... Mira, que hay cosas. Sí. Cuchilla gorda. Ellos ya no están disparando. No, soy yo. Eh. Ah, vale. Aquí le están disparando a alguien. El del cual, el del cual, el del cual, el del cual no lo veis, que está ahí. David, va para ustedes, se ha comió la valla. Le he dado. ¿Dónde está? Está leído. Vale, 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 párate, párate. Ole. Ya tenemos tres quad. Eh, 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 que viene alguien más. ¿Qué? Un coche, un coche, un coche. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, hombre. Madre mía, que le he pegado. Quiero que se metan. Digo una cosa, nada más bajarme de la motel y pique un escopetazo, madre mía aquí yo como lo he visto de bien, que hostiazo de pegado El que se meta con nosotros tendrá problemas Vamos a ver que se hicieren Bueno, voy a coger mi cuadro Vamos, que viene lo verde Que nos ataca lo verde Voy a mirar en plan rápido si esto es un coche Vamos, venga, eh, me acabo de disparar Dile un camión por detrás, un coche Un coche Vale, 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 ya lo he visto, sé dónde están Tú vas para la zona, que viene de acá Sí, sí, voy para allá, voy para allá Pero que ya lo he visto, están detrados, cabrón Los compañeros de aquí están detrás de una piedra ahí Samparra allí detrás Aquí hay acá, tú si no tienes Voy El aca, la posición está detrás, Carlos Vale, vamos a cogernoslo, nos vamos Ahora reparto todo lo que tengo A zumbarle Yo voy con el aca mismo No, yo no Que tiene que hacer desacción Paracaídas, paracaídas Sí, sí, están caídos paquetes Amarillos, tú Amarillos, amarillos, son amarillos Vale, 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 vamos Tened cuidado que vamos a entrar en guerra con cinco, eh Está igual, a oquillazo a los cinco Vaya, que viene la camioneta por detrás mío La camioneta va detrás puestro La camioneta va detrás puestro La camioneta con cinco Yo les disparo para que no vengan Coge lo que podáis Claro Engancharse los cascos Coge la munición y nos sumamos de aquí Corre, que estamos en mal de la zona Yo estoy intentando Vale, cogeo Voy a coger el chaleco también Vale Vamos a pirarnos y nos posicionamos Tira, tira Espera que coge otro cual Ahí los tres, en el mismo cual Si no, me fui mareado Vale Tírale Vale, ahora mirad Uh, eso que ha sonado ahí Eso no, chivazo del gordo Está ahí el compañero Muerto David, no sé dónde está ahí Vámonos por fuera, David Muerto, muerto, muerto Aquí hay un rayete Vale, vale, yo estoy aquí en salvo Vente para acá y luteamos Sí, tenemos coche y todo Eh, alguien viene Ah, no Vale Hola, tira la pepino Coge usted la pepino Sí, cógela Cogete lo que podáis Sí Vamos por eso, para atrás Mamá, mochila amarilla Mamá, mochila amarilla Espera, déjame llamar, hombre Mochila amarilla ¿Y mochila amarilla eso qué es? Tú que viene el gas Bueno, estamos casi dentro de la zona Sí Sí, ya lo he visto Sí, ya lo he visto más A ver, esto A ver, esto Vamos, vamos Viene coche Espera, espera, espera A ver, si ya tengo la de esto Espera un momento Joder, con la mierda Estoy aquí liándome yo Cogiendo cosas A ver si tengo la K-47 Sí De ballesta, vale Munición de ballesta ¿Hay por ahí? Sí, aquí ¿Dónde está? Por aquí había flexas, creo Espérate Te voy a tirar la munición Que no necesito A ver si encuentras algo Vale, ahí Está aquí, está aquí Muy lleno Igualmente Vámonos Vale, esto la cojo Venga Vale, aquí hay un grupo ¿Dónde está David? Que no te vemos Te lo tengo perdido Tira, tira, tira Tira para adelante Ya, tío Pero no veo a David Voy, voy, voy Te lo dejo que ya le hay un grupo ahí Sí, lo veo No, 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 no Mira, no, sí Uno está tirado en el suelo Buah Buah, cómo se va el arma esa Muerto Atrás, atrás Hay uno desde el árbol Tirándole del árbol Muerto también Atrás, arriba Vale, lo veo Tocado Vale, yo le estoy dando en el coche Lo que más que pueda Aquí tiene una munición del franco Yo no lo sé Tírala al círculo Dale al círculo A ver que la tengre No, no, yo no lo tengo No lo tengo Vale, yo lo voy a probar yo Sí, la tienes tú ahí Vale, flama Venga Cógela ¿La cojo yo? Vale Sí, sí, cógela Y tengo la de la M40S también Sí, sí, no pasa nada Luego me la da cuando me quede Vale No están entrando Sí, no te preocupes Tengo ataque aéreo Aviso Puedo dar mucho por culo Pero no tengo suficiente munición para esto Eh, eh, que me están preparando Hay que cuidar esa zona, eh Sí, sí, me estoy curando y me tiro para allá Que tengo aquí la CNQ, tío Bueno, así hay armas por todos lados Aquí Ya paso a buscar más, tío Hay que entrar en zona, eh Sí, sí, ya estoy Pero vale Voy para allá Voy para allá Con un cangurito Que, oye Tengo ataque aéreo Necesito que alguien me lleve Para manzarlo a donde pueda ¿Cómo está, pavir? No apuntas al lento, tú Muértelo Tengo escopeta gorda Tengo AK Tengo Franco ¿Alguien quiere algo? Nada Franco, Franco bueno Yo tengo No, yo tengo Explorador nada más Vale, yo también lo tengo ¿Necesitáis botiquines? Botiquines sí, yo Yo botiquines Vale Eh, también tengo ataque aéreo Necesito que me lleve para lanzarlo En el coche ahí Vale, otro venido ¿Me podéis llevar para lanzarlo? Sí Venga Monta, David Te llevo Monta la camioneta Venga, vámonos ¿Dónde está? ¿Dónde tenemos que ir? Lo lanzamos donde está el coche Ahí hay los heridos En la roca Aquí Vámonos Aquí Venga Vámonos de ahí Al carajo Tres heridos Oye Te vas a reanimar a tú En la roca En la roca enfrente A lo este Ahí Hay tres heridos Ah, sí, yo los veo Allá abajo Sí, allá abajo Viene el gavio Viene el gavio Viene el gavio Viene el gavio Uno ya me lo ha cargado Ha quedado uno de pie ¡Listo! ¡Ole! ¡Ole! ¡No he sacado! ¡Listo! ¡Vamos al carajo! ¡Voy a dar partidaza! ¡Vamos al carajo! ¡Vamos al carajo! ¡Vaya franca! flipa que me he cargado al último o sea al último me lo he cargado con la cnq he visto a uno saltando a lo lejos digo ostia digo ya está voy a coger la cnq que esto que mata con ella le pego dos tiros lo más tipo en el parte de gana digo toma bueno chavales decía algo para youtube que esto está grabado otra somos máquinas de matar no matamos una mierda pero ganamos que yo me he quedado 13